¡Ay no! Vale, me voy Estoy en la sala, ¿eh? ¿Por eso? ¡Ay! ¡Pero no! Estabas en lista, ¿no? ¡Competa misiones a JB Chimpán! ¡Cimpán! ¡Habla con Fabio Crindulce y completa las misiones de fiesta local! A ver, a ver... ¡Lol! Antes lo he visto, que estaba en... Sí, hay que bailar en esas, creo En, en, en... No sé, en Campo Caliquine Me lo he encontrado ahí bailando antes Tienes que abandonar la partida No, no va a funcionar ¡Joder! ¡Eh! Es que estoy en la sala, así que... A ver si funciona, pero... Nada, si no funciona, acusado No, bubeas, bubeas Bubeas Va, a ver si me colguen No, 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 no... Rápido si se que suena un planeador, que tienen una música, que está sonando, si, 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 te pones el planeador, que son alas y suenan a música, de un anuncio de este pase de batalla, y es del unicornio, el unicornio que come crispies de colores, vaya, nos vamos a aprender la canción, tengo un colega que si quiere aprender la canción, y yo bueno, vale, que hace el oro aquí, saldito, es a mi? me lo quedo yo de verdad, ojalá, venir a farmear, estaría bien, para piro piro pa, vale, tienes que ir a algún lugar, en concreto, ah, que tenemos que ir a una central de la OI, bueno, ahí al lado donde vamos, hay una central de la OI, así que, creo que tenía que bailarle, como quieras, ah, no sé, ah, y las comisiones me faltan, ah, sí, es que me faltan solo estas, me faltan las de la OI, estas, pues, vamos, ahí tenemos una antena al lado, voy a hablar con el caballito de mar, a ver que me dicen, es esa cosa de color rojo, pero si nos faltamos en un momento, hay una tirolina, aquí al lado, vale, yo voy para allá igualmente, vale, pero tú has hablado con el, sí, claro, me dices que ya lo tienes todo, sí, 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 me falta solo esto del radar, ¿en serio que ya han caído dos, aquí? dejadme vivir, muchachos, a ver, tengo una caña de pescar, con la caña de pescar yo no hago nada, perdóname, te digas, péscalo, míralo, ya tengo uno aquí, me está disparando, pero no, pero no, jodete, mira, ala, otro, a ver, dos, que tienen, que no, que paso de vosotros, venga, me atrope vosotros dos, ya me voy a parar, no, no, yo me voy a parar la tirolina, todo te sale, todo te sale la tirolina, que había una tirolina aquí, que la quiero coger, mírala ahí, esto con aquí no había nada, ¡Pirolina! ¿Cuántos lugares para celebrar en Apocalipsis? y tanto que sé, Dios, muy buena, ahora que vengas, ¿sabes? no te acuerdo, te estoy inmobiliario en Apple's Sky, ¿vale? aquí no hay nada, ahora voy contigo, oye, me está respondiendo, ¿no?, ¿creo? bueno, gato, si no, nada, después te voy a otro sitio, a ver si puedo, si hay suerte, ah, ¿qué estás? ponme una marca, pero voy a subir con la tirolina, porque quiero romper el mobiliario en Apple's Sky, entonces espero que se hayan pillado, a ver, qué malo todo, si tuviera un cierre a otro con todo, podría haber pillado, la gasolina que acabo de pelar, no lo he pensado, hasta que me lo has dicho, ay, etera, no me digas que ahí arriba hay una torreta, ah, no sé, ¿qué tiene que pasar? si en la torreta podemos, podemos disparar con la torreta al Sky este, o sea, pero ¿qué es lo que tiene que pasar? ah, bueno, claro, los cubos, normal, que por eso tenemos tantos esfuerzos, espera, voy a por lo que hay aquí, no, tiene torreta, esta es la lancha, oye, menos es nada, menos es nada, no, me voy para acá, que me caigo, bueno, no me caigo, cáete, cáete, verás tú que risa, Ah, bueno, si ya quise hacer la misión, hazlo. Mira, la gente se ha pirado, bien, 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 eso me gusta. Yo vengo aquí, le hago la fiesta y le peto la mesa de mezcla. Ya me contó que ya está. Olé, qué lindo. Pero déjame que le pete la diversión. Baila en lugares de colisión alienígenas distintos. Ven aquí, ven aquí, vale, vale. Bueno, ya habré este conflicto. Bailar en sitios de colisión alienígena. ¿Dónde será eso? Eh, las naves. Ah, vale, merci. ¿Ande vas? ¿Ande vas? Estoy pillando oro, tío. Vale. Ah, ya necesito el oro. Tengo que ayudar a la misión. Ah, pensaba que estaba cantando la cucaracha, te lo juro. Por un momento me abría la canción, digo, la cucaracha al salir. A ver, vale, tengo un botiquín. Vale, aquí hay gasolina. Vale, pues le voy a petar. Venga, Deu. Cuidado. Aquí también. Aquí también. Vale, Deu. Pues nada, el bot está ahí rebailando aquí. A don Janos. ¡Ay, este va está bailando, esa. Qué buena. Espero que sí. Venga, ven aquí, chao. El tío, es que le he quitado la mesa de mezclas y aún así el pavo tiene marcha, eh. A ver. ¡Huye, huye, huye! ¿Nos ataca? Bueno, da igual. ¿Dónde nos han atacado? No, no, el bot, digo, porque disparé. ¿En serio? Ah, pero le has dado. Le has cortado el rollo. Sí, le di, le di. ¿Sí? ¿En serio? Bueno. Ah, yo no sé que has encajado. Por eso, si no corta rollos. Ya soy yo suficiente de cortar rollos, ¿no? Para que al pobre... Un dos por uno, dirá. Ah, pues todo se queda. Pues todo se que has encajado. Bueno, no pasa nada, ya. Hemos llegado lejos. Eh, ¿hay alguien ahí? ¿O es una rara? No, no, no. Sí, sí, mira. Ahí. A lo lejos, o sea, hay alguien. Vale. Pues le he disparado. ¿Dónde estoy? Vamos a cañar. Venga. Ah, ya lo veo. Ahora. Venga. Cabeza. No puedo... Vale, puse la cabeza. ¿Y con esto? Ah, pues no me ha dado ni tiempo. Pues bueno. Pues lo siento. ¿Qué es esto? Vámonos rapidito, rapidito. Uy, 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 uy. Como avanza. No, pero... No quería encender esto. Tienes que encenderlo. No, no. No quería. Ah. Bueno, falta de madera para... No quería encenderlo. No quería encenderlo. Ay, pero... No morimos. No tenéis para pescar, ¿no? No. ¿Necesitas pescar? No, me como esto. No. 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 No, 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 no. Veamos. ¿Dónde te escapas? Ahí. Yo estoy casi sin materiales. Tendré. Tendré. Yo, yo tengo. Yo te doy porque total no necesito. Los pico árboles han dado. Ay, ay, ay. Aquí viene gente. Aquí hay gente. ¿Dónde estoy yo? Voy. Estoy lejos, pero voy. ¿Está huyendo? ¿Por qué está huyendo de mí? Pues porque estará muy tocado. Ahora sí. Ahora ya está muerto. Bueno. El compañero no. El compañero me dispara. Estoy viéndolo, pero no sé dónde está. Ah, vale, que está ahí. Mira, hay un coche. No lo veo. A ver, píralo. No, no seas de compañero, pero da igual. Ah, es que yo he visto que te disparan desde ahí. Píralo. No. Me ha tapado. Qué buena. Yo solo voy con escopeta, así que... Ah, dispara al bot. Mierda. Da igual. Vale, aquí tiene un coche guapo, eh. Ay, ahora voy. Te sirvo ahora. Ay, qué malo hicimos. Va para allá. Tiene Franco, eh. O algo. Porque está... Bueno. No se cree. Se cree bueno. Ay, si era bueno. Apunta bien. No, no, no. No es tan mal. No pasa nada. Volveré a la sala. Ah, vale. ... Si, he does... ¿ No, 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 no.